La diva desató la polémica tras sus declaraciones sobre las adicciones, y el lugar que ocupan las sustancias en su vida. Siempre polémica, sincera, transparente, verborrágica y frontal, una vez más Moria Kassan generó un clima divertido cuando visitó los estudios de Olga. Y fue en ese contexto que tras las confesiones que hizo en la entrevista dio que hablar por sus declaraciones en cuanto a las drogas. Lejos de lo que muchos imaginan, la diva derribó el viejo mito de que en los 80 ciertos consumos eran moneda corriente. Por el contrario, la UAN tomó distancia de este tipo de adicciones, y tras reconocer que no necesita de esos consumos para sentirse bien explicó cómo los administra en su caso. Consumo cannabis, nada más. De vez en cuando, comenzó Moria. A lo que, luego de que Migue Granados le preguntara cuánto fuma de porrito por día ella respondió, no. Uno, medio. Nada. No hago vida canábica. Aceite poquito porque me aburre. Me da geriátrico. No me gusta eso de estar re loca. Yo ya soy loca. No me gusta nada que me saque de mi eje. No me gusta algo que ni me altere ni me baje. Yo ya estoy y trabajé mucho para estar en eje, y no quiero nada que me vuele y me ponga. Manifestó la emblemática artista argentina. Y siguió. ¿Para qué construyó una persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Soy una pelotuda.com. Intentando llevar el mensaje de que se puede estar bien sin consumir sustancias, Lauan reconoció haber tenido su época de excesos. Tuve época de excesos pero nunca míos. Me muero. Falopa puedo haber tomado pero nunca en mi vida llamé a un dealer para que me traiga algo. Me muero. No, no. Si en una fiesta o en cualquier lado, tipo mi casa, confirmó Kazan tomando el tema con total liviandad. Y respondiendo a todas las preguntas que le hicieron al respecto, lejos de escapar al tema, la diva remató, no era tanto éxito y falopa en los 80. Está sobredimensionado. Está sobredimensionado el éxito, la falopa y todo. No era tan así. No era tan así. No era tan así. No era tan así.